Ha pasado casi un mes desde que el partido del Movimiento de Regeneración Nacional llevara a cabo su proceso interno para elegir a sus consejeros estatales y a la fecha no hay resultados. Cabe señalar que estas elecciones fueron un total desaseo, como los mismos moranistas lo han calificado, y abundante también en acusaciones de fraude y del uso de viejas prácticas para imponerse. En este contexto, el dirigente estatal Sergio Serrano Soriano reconoció conflictos al interior de su partido, pero dijo también que estas confrontaciones se dan en la cúpula y no en la base militante. A lo mejor aquellos andarán de la greña. Yo creo que la militancia de base está exigiendo que se respete mínimamente los estatutos que tenemos. Además, los mismos moranistas reconocen que resolver las impugnaciones que han presentado será un proceso lento, las cuales tendrán que dirimirse ante los tribunales electorales y ante las instancias partidistas. Al tribunal han llegado unas cuantas, estoy hablando de 500 expedientes que ya están en el tribunal. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene más de 1.300 quejas por resolver. Y es que los morenistas han hecho acusaciones de todo tipo, desde intromisión de servidores públicos en el partido, injerencia del PAN, del PRI y del Partido Verde y hasta de violencia política. Es por ello que Sergio Serrano y sus allegados insisten en que todavía no hay ningún triunfo que festejar, hasta en tanto las instancias de Morena y el Tribunal Electoral emitan un resolutivo. Aunque aparentemente el domingo ellos hagan una reunión y se den por que son los ganadores y todo esto, no es cierto, no nos dejemos engañar. Hay jurisprudencias como la 50-2014 en el cual dice claramente que mientras no se resuelvan todas esas situaciones, todas esas impugnaciones, no se puede decir si son los virtuales ganadores. Como es el dominio público, las confrontaciones entre los morenistas de casa han sido una constante pues todavía se recuerdan las agresiones que un bando encabezado por la exdiputada Angélica Camacho emprendió contra Sergio Serrano al lanzarle huevos cuando daba una rueda de prensa. Además, sus militantes afirman que quienes buscan apoderarse de Morena es porque quieren también el control de las prerrogativas asignadas a este partido. Ellos están queriendo apropiarse de Morena como partido porque se están queriendo adueñar del presupuesto que tiene Morena. Morena tiene de las prerrogativas más altas, tiene los presupuestos más altos y por eso ese tipo de personas están acercándose a querer quitarse o a querer adueñarse del partido. En este contexto, la dirigencia estatal de Morena insistió en que no reconocerán el resultado de este proceso interno que se llevó a cabo el pasado 31 de julio. Cientos de irregularidades, irregularidades gravísimas que solo las hacía el PRI, no más que ahora esta gente que se dice de Morena que hizo esto, multiplicó las ilegalidades. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7. ¡Gracias!